Y bueno amigos de redes, el día de hoy estamos con los amigos de los Tres Gallos aquí de Putla Villa de Guerrero Oaxaca Estamos con el amigo... Eliud Ramos Lo primero, ¿dónde los encontramos? En redes sociales Nuestras redes sociales en Facebook nos pueden encontrar como Orquesta Tres Gallos Y en Youtube igual, de igual manera como Orquesta Tres Gallos ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!